Esto es un caloroño, no llega el taxi, loco ¿Qué onda, papá? ¿Qué hay que hacer para perecer o qué? Mira, papá, mira la raflita que trae, wey ¡Eeeeh! Hugo, es que saluda, me besa en la mano No, es que onda, como es su majestad ¿Te la apretó el jefe tuyo? ¿Qué pasó, wey? ¿Esa onda qué, wey? Túmbate el rollo ¿Qué? ¿Qué andas haciendo? ¿Andas a pie, piogoso? Sí, anda, anda el taxi, wey ¿Nenta, wey? ¿Cómo tengo que hacer un taxi? Mira, ¿te acuerdas que te dije que me iba a liberar? Sí ¿Qué dijiste? ¿Cómo que acá hay que ir al culo, wey? No, pero tú sabes que yo siempre te he creído, pero no es tu patrón, es tuya, wey ¿Te acuerdas el sueño que yo tenía que ser rapero? Mira, ¿eh? ¿Qué hubo les quién? Amarillo y Hielo Rosa Pink Pues el rapero no se hizo, pero estoy pegando burreadas una tras otra, pa' Y no me has invitado, wey Ay, esa onda, wey Es más, me invitan y no me dan ni un 5 Y que fuera Kermes ¿Te vas a subir o no? Sí, wey, pues ya Sobre, jálate, pues Abre, esta, wey, esta nueve Ábreme aquí, wey Esta nuevecita, esta nuevecita Esta de calle, apa Pero está el chilo aquí, wey No, esta elegante para el elefante, algo bien Oh, que andas haciendo? Apa Oye Déjame este plástico ¿Para dónde, para qué? ¿Para dónde vas, wey? Oye, lo miro, por favor ¿Para dónde vas o qué? Para allá para la casa, wey ¿Te acuerdas donde viadas en el barrio? Iy, Simón ¿A dónde viadas con tu jefa? Simón, pero Oh, Simón, córner ¿Tú ya no vienes? ¿Tú ya no vienes ahí, verdad? No, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un billete, güey. ¿Otra vez? ¿No? ¿Qué estás habiéndole ganado, pues? Un billete, güey. Ahí está, pues. ¡Ah! ¡No! ¡No, mamito! ¿Qué es eso? No, pues, yo se me veo con billete, pa' la neta. Oye, pero no le he quitado el papel. No, pues, ¿qué? ¿Tirale, hija, pa'? ¿Qué pasó? Oye, papá. ¿De este? ¿Y de aquí pa' dónde? ¿Cómo se llama la calle? Pues, allá pa' la salida. ¿Cómo se llama la calle? Eh, Santa Cecilia. ¿La Santa Cecilia? Ah, es la que... ¿Otro? No, ya. En el dinero. Pensé que te habías calmado, loco. En el dinero, si no, no trabajo. En el dinero, no trabajo. Ahí te vas, pues. ¡Ay, Dios! ¡Déjame! ¡Uf! Oye, mira, en el dinero, no trabajo, o sea, sin dinero, no trabajo, pa' que me entiendas, pues. Porque sé que fuiste de la escuela pública. Oye, papá, ahorita te voy a pasear, pero... Oye, pero ya, ya te pagué más de lo que le iba a parar el taxi. No, pues, ¿qué pasó, papá? Me extrañas. Mira nomás el Uber que llevas. Mira nomás el carro que llevas. No, pues, de caché, ¿qué pasó? Mira, mira. ¿Qué? Arremanga, pelos y pelucas, mi papá. Algo bien, bello para el camello, de mi barrio, puxa jensa, que hubo el esquema. Eh, así nomás. Mira, aquí te voy a... Ah, no, ya no, eh. Ya. Último que te voy a dar. Billete. Te voy a dar otro. Toma. Ya te iba a decir billete o quiero un knockout o qué. Billete o knockout. Así nomás, papá. Para la casa sí o no, pa'. Sí, no, sí te llevo. Oye, mira el sensor. ¿Qué? ¿Sabes qué, carnal? Me está... Mira, como que traigo una llanta baja. Hazme un paro para checarla, pa'. Voy a checarla, a ver. No, no, no. No, no, no. Pero se me que es la extra y está, va'. No, no va a ser la extra. Hazme un paro para checarla, anda de raíz. Hazme un paro para checarla, no pa'. Pero, ¿no estás ahí? No, ¿qué pasó? No, papá, me extraña. A ver, déjamelo, espérame. ¡De suerte seca! Que rato, mi gente. Después de hoy estamos con mis compas de Solteo Sonorense. en esta ocasión les traemos la de Nali 2021 ustedes compren su boleto aquí en pantalla les dejamos teléfonos dirección, redes sociales para que vayan a unirse pura cajeta, que les quiero decir para que vayan a la página www.sorteosonorense.com al comer su numerito 5 clic, 5 clic 8 clic, aparte su numerito, no se me que fuera este gran sorteo de Nali 2021 de agencia de paquete próximo sorteo a puerta son una belleza también miren nomás, una chulada, pura cajeta 100% recomendado a mis compas de Sorteos Onorense y les dejamos números, teléfonos y todos los poderes saludos de parte de la compañía delante y Sorteos Onorense ¡Ánimo!